Las enfermedades gastrointestinales como la disentería, la diarrea, la infección intestinal, la tifoidea, son fáciles de evitar. Simplemente no resisten al calor. Hierva el agua que toma por 10 minutos. Es más seguro que filtrarla o agregarle sustancias clínicas. Hierva el agua que toma por 10 minutos y consérvela en recipientes limpios y tapados. La salud empieza por la limpieza.